Hola, soy Cristian Ruénes, técnico de Thermis y hoy os voy a enseñar a sacar el mayor partido a vuestro cepillo eléctrico ProStyling. Para este tipo de peinado vamos a realizar unas particiones, en este caso separaremos la raya lateral para conseguir un mayor volumen en la zona delantera e iremos por detrás de las orejas separando para trabajar la zona trasera de un modo y los laterales de otro. Para realizar las particiones nos podemos ayudar de un peine o una raqueta para definir mucho mejor las líneas y separaremos marcando la raya lateral y las dos zonas delanteras. Una vez tenemos ya las particiones hechas comenzaremos a separar las secciones. En este caso vamos a trabajar en horizontal para dar un mayor volumen en la raíz. Separaremos horizontalmente y dividiremos el mechón en dos secciones para trabajar independientemente. Para ello vamos a utilizar el cepillo ProStyling. Elegiremos la temperatura a la que queremos trabajar, en este caso y para este tipo de cabello utilizaremos 180 grados, pero si tenéis dudas sobre qué temperatura elegir en Thermis.net tenemos un cuadro con las guías. Para este tipo de peinado utilizaremos la técnica de brushing normal de cepillo y secador. Enroscaremos todo el cabello sobre el propio cepillo intentando pulir bastante las puntas. Dejaremos durante unos 10 segundos cerca de la raíz y desenrollaremos en forma de círculos. Este cepillo tiene 32 milímetros de diámetro. Con él podremos conseguir este tipo de ondas que están bastante abiertas y según la medida del cabello tendremos unos resultados o otros. Si fuera una media melena conseguiríamos meterla hacia adentro y también lo podemos utilizar de manera inversa, es decir, en vez de pasarlo por debajo, utilizándolo por encima del cabello y conseguiríamos un efecto de puntas disparadas. Para conseguir mayor volumen, que es lo que queremos en esta zona delantera, utilizaremos el cepillo como estamos viendo. Lo meteremos, acercaremos a la raíz, lo mantendremos durante unos 10 segundos y deslizaremos suavemente. Con esto conseguimos que la raíz absorba la forma del cepillo. Y luego, si queremos conseguir el efecto de puntas disparadas o un poco marcadas, utilizándolo por encima conseguimos ese efecto. Pues este sería el resultado final. Ahora solo nos falta darle los últimos retoques. Para ello nos vamos a ayudar de un neumático. Con él lograremos aportar mayor volumen en la raíz y disciplinar las puntas. Pues este sería el resultado. Una melena con mucho volumen, una onda definida y muy brillante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!